Música Bienvenidos a Telas Jumann Hoy os traemos a petición de muchos de nuestros suscriptores del canal y de Facebook aficionados a la cuchillería una pequeña joya de la ciudad de Guangzhou para que veáis que en China también hay artesanos que usan materiales y tecnología puntera Este es el modelo Black and White Pairing de la casa Tuo Kutleri Como veis es un pequeño cuchillo de cocina pero está realizado con dos mismos materiales que muchos cuchillos tácticos o artesanales Es un cuchillo semi artesanal que utiliza un acero 440A japonés totalmente enterizo y contemplado criogénico que nos da una dureza 61HRC Con un largo de hoja de 8,89 cm y 2 mm de grosor Presenta un filo en ángulo de 15 grados que retiene el afilado y lo convierte en un bisturí y con un acabado mate Con un mango de 12 cm realizado en madera de sándalo resinada para aguantar golpes y evitar la absorción de humedad Va sujeto a la hoja por un tornillo pasante en acero y totalmente ergonómico con un peso de 96 gramos Viene presentado en un blister con soporte de cartón y terciopelo e instrucciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto un pequeño cuchillo de cocina de 26 dólares Con unos materiales que podemos encontrar en cuchillos artesanales militares o de alta gama Y esta casa china los aplica a sus cuchillos de cocina Esto nos hará cambiar a muchos la idea que tenemos de los productos chinos Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en la próxima